Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y en esta ocasión vamos a hacer un efecto cómic con efecto pop art, así que si os interesa quedaros a ver el vídeo. Voy a intentar dejaros en la entrada de este tutorial otros tutoriales que hay en el canal sobre efectos cómic, efectos pop art, que no son igual a este, son diferentes pero pues os pueden servir de inspiración y os pueden gustar. En el canal ya hay un tutorial bastante antiguo sobre un efecto bastante similar al que vamos a ver hoy pero no va a ser exactamente igual, así que he pensado en actualizar entre comillas ese tutorial antiguo y hacer pues una versión un poco diferente. Así que vamos allá, esto es lo que vamos a hacer. Cierro esto y vamos a empezar abriendo en Photoshop la imagen sobre la que nosotros vamos a trabajar, que en mi caso va a ser esta. Si queréis os la dejo para practicar. Tenemos que tener dos cosas muy importantes en cuenta y esto es algo que no dije en su día, en el tutorial antiguo. Por un lado el fondo de nuestra imagen. Mi imagen si os fijáis tiene un fondo monocromo, un fondo de un solo color, no es exactamente un solo color porque tiene ahí una ligera variación gris-blanco pero bueno, aparentemente se ve un fondo de un solo color y esto hace que al aplicar luego el filtro de semitono no me afecte demasiado, al igual que el filtro de posterizar. Sin embargo, los que utilicéis una imagen que tenga un fondo complejo, mi consejo es que antes de nada recortéis la imagen para aplicar los filtros solo sobre el elemento, en este caso la modelo y que no se apliquen sobre el fondo. De todas formas eso es cuestión de gusto, si queréis aplicar los filtros sobre el fondo también pues los aplicáis y no pasa nada. Aquí cada uno que haga las cosas a su gusto. Por otro lado es muy importante también tener en cuenta la resolución de nuestra imagen y esto es algo que os voy a mostrar sobre la marcha con la práctica. Voy a duplicar mi imagen una vez y voy a renombrar esto a 72 porque mi imagen actualmente está en 72 píxeles por pulgada. Vamos a verlo aquí en imagen tamaño de imagen y efectivamente comprobamos que en resolución pone 72 píxeles por pulgada. ¿Qué pasa cuando yo aplico el filtro de semitono de color? Ya lo tengo aquí, ¿veis? De haberlo aplicado antes, haciendo pruebas, vamos a aplicarlo y vemos que obtenemos unos puntitos, un efecto de puntitos bastante grandes. Oculto un momento esta capa y voy a volver a duplicarla con control J. Esta vamos a renombrarla por ejemplo a 150. ¿Qué pasa cuando yo le cambio la resolución a mi imagen? Vamos a ir aquí a imagen, tamaño de imagen y aquí en resolución vamos a cambiársela. Vamos a poner 150. Al cambiarle la resolución observamos que ya la dimensión en píxeles de nuestra imagen ha cambiado. No el tamaño del documento sino el tamaño de la imagen. ¿Qué significa esto? Que al aumentar la resolución aumentamos la cantidad de píxeles y por lo tanto aumenta la dimensión de la fotografía de la imagen. Automáticamente Photoshop va a remuestrear la imagen. Por defecto viene esto activado que es remuestrar la imagen con bicúbica automática. Pero nosotros en este caso como sabemos que queremos hacer una ampliación de la imagen podríamos elegir bicúbica más suavizada que como veis dice aquí que es óptima para ampliaciones. Vamos a darle en ok y como veis efectivamente la imagen se ha hecho mayor. La vemos un poquito difuminada pero no hagáis caso de eso porque eso ya es que la imagen de por sí desde un comienzo ya no tenía demasiada calidad. Pero bueno y vemos que aparentemente la ampliación que nos ha hecho es bastante buena. Vemos un poco el antes y vemos un poco el después. Es bastante aceptable. Ahora ya tendríamos nuestra imagen, tamaño de imagen en una resolución de 150 píxeles. Vamos a ver qué pasa cuando volvemos a aplicar el mismo filtro, exactamente el mismo que antes que lo tengo aquí. Veis filtro semitono de color. Vemos que los puntitos del efecto del filtro de semitono son muchísimo más pequeños. Lo comparamos con lo de antes, que era la de 72 píxeles. ¿Qué significa esto? Pues que cuanta mayor resolución tenga mi imagen, el medio tono, es decir los puntitos, van a ser menores, más pequeños. Mi consejo es que para que este efecto quede más o menos bonito, lo hagáis con una resolución de 150 si es posible. Si tenéis la imagen en 72, pues como veis va a quedar un punto mayor. Eso ya depende de vuestros gustos. A mí me gusta más como queda con 150. Si nuestra imagen estuviese en 300, pues el puntito sería todavía más pequeño. Entonces ya depende de vosotros si queréis un efecto con el punto más pequeño o no. Bueno, una vez dicho esto, vamos a borrar estas dos capas, que es la explicación que os quería hacer de la resolución de la imagen y vamos a empezar ya con el tutorial en sí. Vamos a duplicar la imagen dos veces. Una la vamos a renombrar a bordes y otra la vamos a renombrar a semitono. Una vez hecho esto, ocultamos un momento la capa de semitono y nos centramos en la capa de los bordes. Nos vamos a ir a filtro, artístico, bordes, añadidos, porque le vamos a añadir una posterización. En este filtro, de hecho en muchos filtros, pero en este filtro también nos va a afectar la resolución. Si vuestra imagen es de mayor resolución, vais a poder ponerle unos valores mayores del filtro. En este caso, si la imagen fuese de menor calidad, de menor resolución, pues tendríais que poner unos valores de filtro más pequeños, porque si no se vería muy feo. En mi caso voy a dejarle un grosor de borde de... Yo creo que con uno es suficiente porque con dos... Ya no sé yo si me gusta tanto. No, con uno es suficiente, me gusta. La intensidad del borde... En este caso creo que se la voy a subir a dos. Y la posterización, que es este efecto así como de dibujo, ¿veis? Pues eso, dejádselo a vuestro gusto, sinceramente. Si queréis que se vea así como más en plan, oh mira, es un dibujo, o si queréis que se vea más realista. Yo la voy a dejar... Vamos a probar con cuatro, a pesar de que me queda así el fondo un poquito posterizado. ¿Veis? Esto es lo que os decía, que el fondo también influye, porque si tenéis un fondo muy complicado, también le va a afectar. Una vez que estéis contentos con el resultado, que en mi caso es uno, dos y cuatro, le damos en OK. Otra cosa es que podéis hacer esto convirtiendo previamente la capa objeto inteligente. Ya sabéis que si tenéis un objeto inteligente, significa que los filtros que apliquéis sobre esa capa objeto inteligente también van a ser filtros inteligentes. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento lo podríais modificar, ¿vale? Yo en este caso no lo hago porque, bueno, ya sé que voy a querer esos valores y no voy a andar luego modificándolos. Pero que sepáis que lo podéis hacer. Una vez que ya tenemos esto hecho, ahí lo podéis ver, vamos a añadirle un poquito de intensidad de color a nuestra fotografía. Esto es algo totalmente opcional, pero en mi caso lo vamos a hacer. Vamos a irnos a tono saturación y simplemente le vamos a subir un poquito la saturación. Bueno, un poquito o un muchito, depende de vuestros gustos. Si lo queréis más o menos exagerado. Por ejemplo, yo lo voy a dejar, vamos a dejarlo en 40 más o menos. Y el tono también se lo podéis variar ligeramente. Tampoco vamos a dejarla con la piel verde, ¿no? Pero podemos irnos un poco así para que quede la piel más magenta o que quede la piel más amarilla. Y le voy a poner la piel más amarilla. Vale, pues en mi caso va a ser más 40 de saturación y más 5 de tono. No tenéis por qué copiar estos valores, ¿de acuerdo? Esto es a vuestro gusto. Una vez hecho esto, vamos a irnos ahora a la capa de semitono. La vamos a activar. Tenemos nuestra imagen original tal cual. Así que nos vamos a ir a filtro, pixelizar, semitono de color, ¿vale? Nos aparece esta ventana. Aquí en radio máximo vamos a ponerle el valor que queramos que tenga el punto mayor del efecto, ¿vale? De todos los puntitos que se crean, que son de diferentes tamaños, que el punto mayor, el de mayor tamaño, tenga un radio máximo de la cantidad que le metáis ahí. En este caso, yo le tengo puesto 6 píxeles. Entonces sé que el radio máximo del punto mayor va a ser 6 píxeles. Y luego los ángulos de trama, yo los voy a dejar así, ¿vale? Son los que vienen por defecto. Eso significa que va a variar el ángulo de trama de los puntitos. En cada canal, aparecen 4 canales porque esto tiene en cuenta el modo de color CMYK. Pero nosotros lo vamos a dejar así, ¿vale? De hecho, ni siquiera estamos trabajando en modo de color CMYK porque estamos en RGB. No he cambiado el modo de color. Así que a eso no le hagáis caso. Lo dejáis como está. Le damos en OK y ahí veis que se aplican los puntitos. Esta capa vamos a ponerla en modo de fusión luz suave para que se vea la de abajo, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro efecto cómic. Ya no tendríamos que hacerle nada más. Luego, si queréis, podéis añadirle variaciones. Como por ejemplo, hacer este efecto en blanco y negro y ser vosotros los que le deis el color. Vamos a hacerlo rápidamente. Voy a meter esto en un grupo. Voy a llamarle semitono porque es el efecto que acabamos de hacer. Y voy a deciros cómo sería si queréis hacerlo en blanco y negro y darle vosotros color. Duplicamos igualmente nuestra capa y la vamos a desaturar con CTRL-SHIFT-U. Y hacemos exactamente lo mismo que antes. Primero el filtro de bordes añadidos. Lo voy a dejar ya con los valores que tenía de antes. Volvemos a duplicar la capa de nuestra imagen. Y la desaturamos también. CTRL-SHIFT-U o imagen ajustes desaturar. Y vamos a filtro. Pixelizar. Semitono de color. ¿Cómo está? OK. Y esta capa la ponemos en modo luz suave. De esta forma tendríamos lo mismo pero en este caso con efecto blanco y negro. Entonces se trataría de que ahora creaseis capas de ajuste. Os aconsejo hacerlo con capas de ajuste porque es la mejor forma de poder controlar si te equivocas, poder rectificar. ¿Vale? Por ejemplo de color uniforme vamos a pintarle los labios de rojo. Elegimos un color rojo y jugamos con los modos de fusión. Podemos usar multiplicar. Podemos usar superponer, luz suave. Depende mucho del efecto que queráis conseguir. Yo voy a dejarlo multiplicar. Lo situamos en la máscara de capa y con CTRL-I la invertimos. Y ahora nos acercamos con mucho cuidado. Y con un pincel mejor de borde duro. Aunque podéis manejarle aquí la dureza. Vamos a bajársela un poco. Empezáis a pintar con color blanco como frontal sobre la máscara de capa. Empezáis a pintar aquella zona que queráis colorear. Que en este caso van a ser los labios. ¿Vale? Podéis hacerlo más rápido que si os pasáis. Lo podemos corregir tranquilamente porque estamos trabajando en una máscara de capa. ¿Vale? El labio de arriba igual. Ahí. Vale, pues imaginad que me he pasado. ¡Uy! Me he pasado. Cambiamos a color negro. Y repintamos sobre la zona que nos hemos pasado. ¿Veis? Y de esta manera podemos corregir las imperfecciones en cualquier momento. Me alejo. Y ya veis como queda. ¿Vale? Aquí creo que también me he pasado un poco. Lo vamos a borrar así. Y de esta manera podéis ir vosotros dándole color a cada elemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a pintarle la lengua. A la lengua voy a utilizar este mismo color rojo. Pero con una opacidad más bajita. Por ejemplo, 38%. Me acerco. Y con color blanco, como frontal, pinto sobre la máscara la zona de la lengua. Me alejo y ya estaría. ¿Veis? Y de esta manera estáis haciendo el efecto Comic Pop Art, pero en blanco y negro, siendo vosotros los que le deis color. Entonces tenéis dos opciones. Voy a meter esto en un grupo, con Control G. Esto sería en blanco y negro. Ahí lo tenéis. Y esto sería con el color de la imagen. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer de una manera o de otra, como más os guste. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos nuestro efecto terminado, pues os voy a dejar unas cuantas viñetas predeterminadas. Estas de los cómics. Os voy a dejar también bocadillos estos de diálogo. Entonces no tenéis más que iros a Archivo Colocar. Os voy a dejar varios. Yo aquí solo tengo uno de muestra. Y los ponéis por ahí, por donde vosotros queráis. ¿Veis? Y ya tenéis vuestro efecto Comic. Os voy a dejar también una fuente, aunque fuentes de efecto Comic hay un montón. Pero yo os voy a dejar una. Vamos a poner aquí mi nombre, Cristina. Os voy a dejar esta fuente que se llama Badabum Bebe. ¿Vale? Vamos a ponerla, por ejemplo, en este color rojo. Y podemos añadirle, por ejemplo, desde los estilos de capa, una sombra paralela. Podemos añadirle un trazo en color blanco. Que sea mayor. Por ejemplo, vamos a probar con 6. Y podemos añadirle una sombra interior. Que esté en modo normal, para que se note más. Opacidad se la subimos. El ángulo y todo eso lo dejamos como está. Vale, pues ya lo voy a dejar así. ¿Vale? Si acaso la sombra paralela, hacerla un poco más grande. Tamaño. A ver. O distancia. Ahí. Ya está. ¡Hala! Bueno, pues este es el tutorial. Espero que os haya gustado mucho. Recordad que si lo ponéis en práctica podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook de PS Tutoriales. Y que para seguirme os aconsejo que lo hagáis por la página de Facebook, facebook.com barra PS Tutoriales. Ahí os comparto los tutoriales que voy haciendo. Os recuerdo tutoriales antiguos. Y os comparto recursos totalmente gratuitos para vosotros para que hagáis vuestros diseños. Y esto es todo. Yo me despido. Hasta un próximo tutorial. Besitos.